Ven Kali, vamos a grabarte cogiendo la pelota, mira, mira, mira la pelota aquí, aquí, ahí va, tírasela mía, ven, ve búscala, Kali, Kali mira, Kali, Kali, mira Kali, mira Kali, allá traela, traela, Kali, traela, ella le gusta meterla en tu tenis, Kali, ven, ella la mete en tu tenis, no, eso no se muerde, ven, ahí va, no tenis no Kali, oh, ahí va, traela mirala aquí esta perrita que no ha tocado esta perrita que no ha tocado la pelota aquí que no ha tocado la pelota aquí la pelota aquí que no ha tocado la pelota aquí que no ha tocado la pelota aquí que pasó mi niña, tú puedes llegar ya, ve, 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 búscala ve, búscala mira, no se atreve a buscar la pelota aquí ve, búscala, Kali ve, búscala ve, búscala ve, búscala ve, búscala ¿qué pasa? ¿qué pasa? no pasa nada, no pasa nada si, tira, tira, tira tira, Kali, tira mira, que vuelve ve, traela vea, traela 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 taela en bağlantela traela vea, cu買é me mouths Kali Kali ¡Muy bien!